Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desatuda Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos buenas noches Tengan la más cordial bienvenida a una nueva edición de Noticias Alive Correspondiente a hoy jueves 5 de septiembre del año 2019 Es un placer estar con ustedes para informarles Les acompaña Francisco Torres Tapia a través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Gracias a quienes se conectan en este momento y le invitamos a que comparta nuestra transmisión en vivo Recuerde que de esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente en nuestro país Así esta información tendrá mucho más alcance Vamos a iniciar entonces con el detalle de las informaciones Porque de acuerdo a la Agencia Internacional de Noticias AFP La Unión Europea estaría preparando sanciones para el gobierno de Daniel Ortega Darío Noticias La Unión Europea ultima un marco jurídico para imponer sanciones al régimen de Daniel Ortega Por la crisis sociopolítica desatada desde el pasado 18 de abril en Nicaragua Esto como una medida que busca aumentar la presión para promover el diálogo con la oposición Indicaron este jueves varias fuentes Ya se está trabajando en sanciones De momento con un listado vacío explicó una fuente diplomática europea Precisando que la propuesta ya pasó por los órganos encargados de América Latina Y de Relaciones Exteriores del Consejo de la Unión Europea Otra fuente diplomática precisó Que se trata de finalizar el marco jurídico Para permitir la adopción de sanciones Como se decidió en julio Se trata de una herramienta para presionar De cara a una continuación Del diálogo nacional Agregó El sitio web del Consejo de la Unión Europea En institución que reúne a los países del bloque Recoge tres documentos confidenciales Para un reglamento relativo a medidas restrictivas En vistas de la situación en la República de Nicaragua Los embajadores de los 28 países europeos ante la Unión Europea Deben todavía pronunciarse sobre la propuesta presentada Por los servicios de la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini Antes de que el Consejo de la Unión Europea Apruebe formalmente el marco sancionador A mediados de julio Después de la liberación de manifestantes Detenidos durante las protestas antigubernamentales La Unión Europea expresó su disposición A usar todos sus instrumentos Para apoyar una salida pacífica y democrática a la crisis Con información de la agencia AFP Para Radio Darío informó Francisco Torres Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros Esta mañana ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos o Familiares Del reo político Jaime Navarrete Junto a su abogado defensor Denunciaron las torturas que este está sufriendo Dentro del sistema penitenciario Jorge Navarro En Tipitapa Darío Noticias Sobre todo la salud de mi hijo Que está en malas condiciones Él no puede respirar Como ustedes saben Él tiene dos lesiones en el cerebro de chiquito Partido su cráneo de un accidente Y ahora todas las groserías de patadas Que le dieron los cuatro policías Mi hijo está más afectado Su nariz está completamente quebrada Esta parte de aquí La tiene pegada a la frente Completamente Su nariz está a un lado Y esta parte de la frente no la tiene No puede respirar No puede comer Y no le dan medicina El día de ayer nosotros fuimos convocados Para juicio oral y público Del joven Jaime Navarrete Era evidente el estado de salud de él No podía respirar Estuvimos alrededor de dos horas y media Casi las tres horas Y él respiraba con dificultad con la boca Antes de iniciar mis alegatos de apertura Yo exigí el derecho a la salud Que lo revisaran Le expresé por cuarta vez al judicial Que todos los documentos Solicitando que lo revise un médico Están en documentos Que están todos soportados Pero en la práctica es muy diferente Los jueces están dando oficios Para que un médico especialista Y un forense los revise Pero el sistema penitenciario Ni la dirección de auxilio judicial Hicieron caso omiso También nuestro código penal Penaliza la tortura En este sentido Nosotros queremos llamar a la reflexión Y exigir a los funcionarios Del sistema penitenciario Que traten de manera humana Al ciudadano Jaime Antonio Navarrete Jaime Enrique Navarrete También queremos hacerles Un señalamiento por si no lo saben La obediencia debida No los exime de responsabilidad Queremos hacer el señalamiento Que el funcionario Que está infringiendo Este tipo de acciones abusivas Al señor Jaime Nosotros le aseguramos Que tendrá consecuencias Darío Noticias Seguimos informando a través de Noticias Alive De acuerdo al Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos La policía se negó A recibir una solicitud de permiso La misma indicaba que estarían marchando El próximo 11 de septiembre Esto lo hicieron saber A través de un comunicado Que emitieron a través de sus redes sociales Buenas tardes Una vez más Estamos haciendo el conocimiento Público de la comunidad nacional E internacional Del actuar de la Policía Nacional Que en esta tarde El Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas Nos presentamos a las oficinas De Plaza del Sol Con el objetivo De notificar Que haríamos una caminata Saliendo de Plaza del Sol Y culminando En el portón principal de la UTA La cual se nos fue denegada Una vez más Vemos como nuestros derechos Siguen siendo cercenados Entramos a recepción Se nos trató De una forma muy respetuosa Pero una vez Para darnos la negación A la notificación Que hicimos como comité Nos sacaron de recepción Hacia la calle Y en la calle Nos dijeron De que se nos negaba Que no teníamos La autorización Para Ningún tipo de marcha Y Eso fue todo Una vez más Estamos viendo Que se nos viola El derecho Del artículo 53 Y artículo 54 Darío Noticias Sobre este mismo tema Antes La Policía Nacional Al menos Recibía La solicitud De permiso Para realizar Alguna manifestación Posteriormente Un director De alto rango A través de un pronunciamiento Negaba el permiso A marchar De acuerdo Al Centro Nicaragüense De Derechos Humanos Este actuar De la policía De ahora No recibir Estas solicitudes Es una nueva forma De represión Así lo dieron a conocer A través de Con un comunicado Que está en pantalla De forma breve Leo este comunicado Porque el cenite Dice que condena El proceder De la Policía Nacional Que se negó Siquiera a recibir A las madres Del comité Proliberación De presas Y presos políticos Cuando estas Intentaban Notificar A las autoridades Su decisión De marchar Pacíficamente El miércoles 11 de septiembre Próximo Para exigir La libertad De los más De 130 Presos políticos En su cúmulo De violaciones A los derechos Humanos Dice el comunicado La policía Nacional La violenta Ahora el artículo 52 Constitucional Que otorga A los ciudadanos El derecho De hacer Peticiones En forma Individual O colectiva Y obtener De la autoridad Una pronta Resolución O respuesta Y de que se les Comunique Lo resuelto En los plazos Que establezca La ley Esto es Lo que indica Este comunicado Del centro Nicaragüense De derechos Humanos Continuamos Informando Siempre hablando Sobre los Prisioneros Políticos En Nicaragua María Guadalupe Ruiz Es la única Prisionera Política Entre al menos 130 Que existen O que están Dentro de los Sistemas Penitenciarios En nuestro país Es por ello Que un grupo De prisioneras Políticas Ex prisioneras Políticas Se corrijo Entre ellas Amaya Copens Kenia Gutiérrez Exigieron O exigen A través de una Campaña La liberación De María Guadalupe Ruiz Darío Noticias Exigimos Su libertad Inmediata Al igual Que el cese Al asedio El cese A la represión Y a las capturas Ilegales Y arbitrarias Necesitamos Una Nicaragua Donde todos Y cada uno De los nicaragüenses Tengamos los mismos Derechos ciudadanos Empresa Política Exijo la liberación De María Guadalupe Ruiz Es la única mujer Que en estos momentos Está encarcelada A manos de un terreno Exigimos la liberación De todos los presos políticos Alzo mi voz Especialmente Por la Secuestrada María Ruiz Por ese régimen Ortega Murillo Y su allegado Y exijo La liberación De María Guadalupe Ruiz Briseño Que se encuentra Secuestrada Desde el 13 de julio Del año 2019 Viva Nicaragua Libre Ella es María Ruiz Briseño Una estudiante Y activista social No es una delincuente Actualmente Es la única mujer Presa Ilegalmente Por el régimen Ortega Murillo Exigimos Su inmediata liberación Exigimos La libertad De todos los presos políticos Y exijo La liberación De María Ruiz Presa política Actual Y única Del régimen Ortega Murillo Darío Noticias Es momento De hacer nuestra Primera pausa En segundos Regresamos Tengo fe Nicaragua Libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duelen Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Y hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Gracias a quienes nos acompañan A esta hora Informándose Con nosotros Esta mañana De jueves La articulación De movimientos sociales A través de una Conferencia de prensa Hicieron un pronunciamiento General Sobre la coyuntura Nacional Que atraviesa Nicaragua Darío Noticias Elecciones simultáneas En todos los niveles Del país Generales Legislativas Regionales Y municipales Casilla nueva Para la opción electoral Que conforme La gran coalición opositora Establecer sistema De dos vueltas electorales Contando con el 50 más 1 Para poder optar A la presidencia Eliminando de esta manera La columna vertebral Del pacto Entre Ortega y Alemania Derecho a la representación De candidaturas Independientes O suscripción popular Al menos En el nivel municipal Porque todas Y todos los nicaragüenses Tenemos derecho A elegir Y ser elegidos Eliminar La diputación Regalada Al presidente Saliente Con la cual Obtiene inmunidad Parlamentaria Ante cualquier Acusación penal Aplicar como sanción A quienes hayan cometido Fraudes electorales La inhabilitación Vitalicia Para presentarse En comisión Eliminación De la sanción Al llamado Transfugismo Las diputaciones Deben ser fieles Al mandato Del pueblo Y no esclavas De los caudillos Dueños de los partidos Voto con igual valor En cualquier lugar Del país Garantizando las representaciones De mayoría Y minoría En la asamblea nacional Y velando Por una distinción Equitativa De la representación Política Reestructuración Descentralización Y despartidización De toda la estructura Electoral Desde el consejo Supremo electoral Consejos departamentales Municipales Juntas receptoras De votos Que sus integrantes No respondan A partidos políticos Y sean electos De forma aleatoria Entre la ciudadanía Darío Noticias A quienes se regresan Del exilio Tras la persecución Que sufrieron En el contexto De la crisis Que atraviesa Nicaragua Pareciera Que responden A un plan Que impulsa Al gobierno De ayudar A regresar A las personas Que salieron De este país Sobre este tema Nuestro director Radio Darío Respondió Esta pregunta Al periodista Carlos Fernando Chamorro En el programa De esta noche Ocurrido El día de ayer Darío Noticias Es decir Cuando regresas A Nicaragua Con Jaime Arellano No te estás acogiendo A lo que el gobierno Llama Su plan de retorno ¿Cuál es tu valoración? ¿Tu decisión es permanecer De manera definitiva En Nicaragua? ¿Bajo qué condiciones? No, mira El gobierno No ofrece No ofrece Ningún tipo De garantías Y además De tener Un país Incierto Tenemos Un país Donde vos Puedes ver El despliegue De policías Y antimotines Por los diferentes lugares Es más Nosotros Caminamos Y básicamente Por donde estamos Hay siempre Unidades de policías En las afueras Y no existe Ningún protocolo De seguridad Regresar a Nicaragua Implicaba Desafiar el status quo Y arriesgarnos Básicamente Uno A caer en la cárcel Ser asediado Ser hostigado Igual pues El tema De las muertes selectivas Está ahí Nicaragua Es un país inviable Básicamente En una enorme crisis Enfrentado Y por lo tanto No existe Garantía De poder Ejercer Un periodismo Libre Independiente En el que Te pueda Permitir Digamos Sin peligros De perder tu vida Caer en la cárcel O ser asediado Darío Noticias El doctor Julio Montenegro De la organización Defensores del Pueblo Dijo que ayer Miércoles Álvaro Mayorquín Se sumó A la lista De arreos políticos Condenados culpables Acusados De delitos comunes Entre ellos Presunto Robo Con intimidación Darío Noticias Hubo una intervención Que hizo el suscripto Hubo un cuestionamiento De todas y cada una De las afirmaciones Del Ministerio Público Y sin embargo El juez Ni siquiera se tomó Un tiempo Para evaluar Las últimas palabras Que dio en este caso Alvaro Martín En relación Pues a las situaciones Que habían acontecido Y como él estaba Siendo criminalizado Porque lo que había hecho Era Resguardar Lo que eran los tranques Que había en el mercado oriental Para evitar Que se metieran A saquearlos Y a quemarlos Eso lo dijo De viva voz ayer Y eso no fue estimado Por el juez Inmediatamente De que terminamos Los alegatos Dijo él Voy a pronunciar Mi fallo Y por supuesto Que era de esperarse De responsabilidad Eso es Lastimoso Tenemos muchos casos De ese tipo Donde se les está acusando Por robo Con intimidación No sabemos De donde aparecen Los testigos Lo cierto Es que es una situación Bastante gravosa Y está pasando Pues últimamente Con el caso De Ulises En la ciudad de Julián Hubo un debate De pena Nosotros nos opusimos A pronunciarnos Directamente Sobre el debate De pena Dijimos De que estábamos En desacuerdo Con el fallo De la autoridad judicial Y que para que no se expresara Después de que nosotros Hayamos dejado De ir de pensión Pues pedíamos La pena mínima Pero que no obstante Nuestro punto Autoral y principal Es el cuestionar Ese fallo De responsabilidad Puesto que los Pírricos testigos Que concurrieron En este juicio Para condenar A una persona No constituye Ya fue estimado Responsable Ayer Se debatió La pena Y lo que queda Es de que La autoridad judicial Notifique Cuál es la pena Que ha impuesto Por el delito De robo Agravado Darío Noticias Iniciamos En nuestro segmento De noticias internacionales Vamos a Venezuela En donde Nicolás Maduro Ha anunciado Que convocará A elecciones legislativas Según él Para renovar A la asamblea legislativa Que en su mayoría Son diputados Opositores Al partido De Nicolás Maduro Y en donde Lidera la misma El presidente Encargado De ese país Juan Guaidó Darío Noticias A pesar de no haberse Convocado a elecciones Por parte del Ente electoral El presidente En disputa Nicolás Maduro Anunció que en Venezuela Se realizarán Comicios legislativos Para establecer Una mayoría Oficialista En el parlamento Pronto va a haber elecciones De la asamblea nacional Pronto va a haber elecciones Para renovar La asamblea nacional Y darle al país Una nueva asamblea nacional Repotenciada Legal Constitucional A este respecto La legisladora De la asamblea nacional De mayoría opositora Delsa Solórzano Echazó las declaraciones Del presidente En disputa Y dijo que Para que hayan elecciones En Venezuela Debe haberse constituido Un nuevo consejo Nacional electoral Y se debe haber cumplido El denominado Cese de la usurpación Por parte de Nicolás Maduro Lo que tiene que haber Es un cambio urgente Del consejo nacional electoral Una depuración Del registro electoral Una posibilidad real De que no se utilicen Los recursos del estado Para hacer campaña Tiene que haber Además La garantía De que las personas Que fueron ilegalmente Migradas Puedan volver A sus centros De votación Que nuestros testigos Puedan estar en la mesa Que podamos tener Actas electorales Es decir Que cada voto cuente La especialista En derechos humanos Recalcó Que Venezuela Se ha constituido En un peligro Para la región Debido a la presunta Vinculación De grupos Irregulares Con la actual Administración En disputa Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Darío Noticias Ahora en Estados Unidos El huracán Dorian Que ahora se ha degradado A categoría 2 Se acerca A las Carolinas En Estados Unidos Veamos el siguiente reporte Que es Cortesía De la voz De América Darío Noticias La prolongada espera De Dorian En Estados Unidos Continúa Este jueves El huracán De categoría 2 Se mueve Por el Atlántico Y amenaza Con fuertes Ráfagas de viento E intensas lluvias A los estados De Carolina del Norte Y Carolina del Sur Vientos de huracán Especialmente A la porción costera De Carolina del Sur Y continuaremos Viendo Que esta tormenta En estos momentos Es un huracán De 110 millas Por hora Continuará moviendo Hacia el noreste Durante el día de hoy Hasta 8 millas Por hora Y esperamos Que continúe Esa trayectoria Durante lo que Continúa el día de hoy Hasta mañana María Torres Es meteoróloga Del Centro Nacional De Huracanes En Miami Le dijo a la voz De América Que tras el paso De Dorian Por la cercanía De Florida Este huracán Se ha degradado Pero no deja De ser peligroso Registrando Vientos máximos Sostenidos De 170 kilómetros Por hora Aproximadamente Bastantes Acumulaciones De lluvia A lo largo De las costas Y la porción central Pudieran ver Entre 10 a 15 pulgadas De lluvia Especialmente Es muy cerca A la costa Y algunos lugares Pudieran ver Que Pudieran ver Muchas inundaciones Repentinas Pudieran ver Algunas inundaciones Debido a Marejadas ciclónicas Y adicional De las lluvias En el Centro Nacional De Huracanes Estiman El mayor impacto De Dorian En Estados Unidos Este viernes En las zonas Del norte De la costa este Sin embargo La manifestación ciclónica No hará contacto directo En suelo continental Dicen los expertos José Peralete Voz de América Miami Darío Noticias De esta forma Llegamos al final De esta edición De Noticias Live Ha sido un placer Estar con ustedes Para informarles De lo que acontece En nuestro país Y el mundo Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente